Los saludamos, amigas y amigos de Canal 15 UCR. Y los combinamos a que guarden todas las medidas de protección de la salud. Aún los vacunados, doble vacunados como yo, tenemos que guardar la sana distancia y todas las medidas de salud. Porque eso es muy importante y es muy importante como nuestro invitado, el doctor Salvador Peiró. Y es un doble doctor, es un médico y tiene un doctorado académico. Es un valenciano al que admiramos y está lleno de enfoques nuevos en temas de salud y en temas asociados con epidemiología. Y dicen los buenos amigos, y él está lleno de buenos amigos, algunos de los cuales también son amigos nuestros, de que es el economista de la salud más solicitado por las entrevistadoras de la televisión española. Él está en Valencia, es un valenciano, me imagino que orgullosamente. Bienvenido. Y sabe bastante de inundaciones en Costa Rica. Bienvenido, Boro. Muchas gracias y gracias por la presentación. ¿Cómo marcha la situación de COVID empezando por Valencia, pasando por España y luego por la Unión Europea? ¿Qué son, me imagino, circunstancias diferentes? Sí, a ver, la COVID en muchos aspectos es muy local, pero también es cierto que Europa está caminando de forma bastante parecida en algunos terrenos. En Valencia y en España en general, aunque alguna región se salva, pues tenemos un repunte muy importante de casos en este momento, con la peculiaridad de que la inmensa mayoría son menores de 40 años, sobre todo menores de 30. Es normal porque hemos vacunado, pues prácticamente a casi el 90% de los mayores de 40 tienen al menos una dosis y más del 55%, creo que estábamos ayer, tienen la pauta completa. Y entonces es una situación peculiar con una transmisión muy alta en que los menores de 30, por ejemplo, están por encima de mil casos en 14 días de incidencia acumulada. Sin embargo, la mortalidad es muy baja y las hospitalizaciones o los ingresos en UCI también son bajos. Van creciendo algo, va cambiando la pauta, el perfil de las personas ingresadas, que durante toda la pandemia ha sido gente de más edad. Y ahora lo que tenemos es un grupo concreto de 60 a 69 años que se vacunó inicialmente con AstraZeneca y la segunda dosis. Había que ponerla a los tres meses y entonces este grupo, estamos ahora poniéndonos las segundas dosis, pero es sensible a la infección y los menores de 40 años. Es fundamentalmente lo que está dando problemas ahora, aunque ya digo, no tiene, pese a las tasas de incidencia acumulada que son muy altas, la situación hospitalaria de mortalidad, etcétera, no tiene nada que ver con lo que habíamos pasado hasta ahora. Se están poniendo medidas de contención, nosotros volvemos hoy a una especie de toque de queda en la Comunidad Valenciana, en otras comunidades han hecho otras cosas, casi todas están cerrando el ocio nocturno y tomándose más en serio las concentraciones de personas al aire libre incluso, pero cuando son muchas se bebe y no hay forma de mantener la distancia. Y en Europa, Europa está baja en general, excepto Reino Unido o Portugal, que están más o menos como nosotros, incluso un poco peor diría yo, pero en esta tónica de gente muy joven contagiada y con tasas altas, otra vez tienen vacunaciones parecidas a las nuestras en proporción, Reino Unido incluso más, entonces sus mortalidades son bajas y sus hospitalizaciones son bajas comparadas al menos con otros periodos. Y Europa de momento está bastante tranquila, la variante delta no se ha expandido tanto como en Reino Unido, como en Portugal, incluso que en España, que sin llegar a lo de Reino Unido, pues va creciendo de forma importante. Y de momento Europa está con tasas por debajo de 100, nosotros estaremos casi en 300 de tasa global en toda la población, ya digo que en jóvenes están mucho más disparadas. Y vamos viendo cómo va, pero lo vamos viendo de otra forma, no tenemos la preocupación que teníamos, no tenemos la morderera que teníamos, sí que nos preocupa mucho la atención primaria, que está completamente desbordada en este momento, porque aunque la mayoría de los casos son leves o asintomáticos, hay que seguirlos, hay que ver quién empeora, hay que hacer el rastreo y esto dificulta la vuelta de la atención primaria, lo que llevamos un año y medio bastante abandonado y que es muy importante, que es el control de los crónicos, de los descompensados, de los no COVID, que llevamos un año y medio con esta gente muy abandonada. Y también tenemos, claro, aunque la proporción de casos graves sea tan baja, como son tantos, empezamos a ver en las UCI a personas de 18 años, de 20 años, que no era lo habitual hasta ahora, pero es que se están infectando por miles, es decir, es una forma importante. Y luego este repunte diría que está dañando mucho la temporada, a inicio de temporada turística en España, esto es muy importante, yo diría que más o menos el 15% prácticamente del PIB español deriva del turismo. Pues la temporada, o sea, hay mucha suspensión de reservas y la temporada va a quedar muy dañada, va a hacer bastante daño, económicamente hablando, aunque no sea tan grave en términos clínicos. ¿Y qué más puedo decir de la situación actual? Pues que vamos viendo cómo evolucionará. En principio, si todo va bien, yo diría que tendremos vacunados al 70%, 70 y algo por ciento de la población a principios de septiembre, estamos cambiando un poco la pauta de vacunación para avanzar, la de los más jóvenes, y yo creo que en un mes más o menos la situación podría estar controlada. ¿El 70% implicaría protección de rebaño o no? Porque aparentemente tiene que ver con la R y las distintas variantes y creo que... No, la protección de rebaño tiene un poco de... tal y como se ha tomado en la prensa, en los medios, incluso por los políticos cuando hacen declaraciones, no es así como funciona. La protección de rebaño es un parámetro que usamos en epidemiología para hacernos una idea de cuánta población necesitamos vacunar para que la R baje por debajo de uno. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la COVID, que tradicionalmente hemos trabajado con una R de 3, pues hace falta un 66,6666 de población vacunada, redondeando un 70. ¿De acuerdo? Lo cierto es que como las vacunas... eso asumiría que las vacunas tienen un 100% de eficacia, que no es tanto, pero también es una forma de verlo porque si la transmisión es muy alta, las R son mucho mayores. Digamos, en este momento la transmisión es muy alta en España. Y no, es... o sea, como objetivo político llegar al 70% de la población en septiembre, pues como objetivo está muy bien. Pero seguiremos teniendo brotes y el año que viene tendremos brotes. Digamos, España está comunicada con el mundo, está en una enorme comunicación con Latinoamérica, que trata también con el Magreb. Salvador, estaremos incomunicados por unos minutos hasta que el canal nos vuelva a comunicar. Regresamos. Vale. Continuamos con esta presencia mixta entre San Pedro de Montes de Oca y Valencia, o las afueras de Valencia, y regresamos, amigas y amigos de Canal 15, con el doctor Salvador Peiró. Tal vez, Salvador, quisieras hacer alguna breve mención de la experiencia Zoom que tuvimos, no solo sobre los temas importantes de los distintos análisis de COVID, pero lo que fue una reunión de admirados amigos y maestros de tantas generaciones de estudiantes de Economía de la Salud de la Universidad de Costa Rica. Sí, la verdad es que fue una sesión fantástica en la que yo pude estar al menos, que estuve con Guillén López, estuve con Ricardo Meneo y también estuve con Vicente Ortún, y pude oír algunos de los debates, y la verdad, desde aspectos ni específicos, cómo ha funcionado el conocimiento científico o la comunicación en los medios durante la pandemia, cómo han funcionado aspectos económicos y las formas de abordarlos, o el tema tan relevante y esa discusión tan importante de qué hacemos con las patentes de vacunas. La verdad es que fue una de las discusiones más interesantes que he oído en bastante tiempo, en parte por los ponentes, sobre todo por los ponentes, diría yo, pero también por el debate general del público, que estuvo muy interesante, incluyendo intervenciones muy centradas de vuestro embajador en Estados Unidos, creo que era, que es un poco más interesante, pero me resultó muy interesante. Sí, tal vez un detalle, él fue primero, bueno, estudió después de hacerse médico aquí en Costa Rica, estuvo estudiando especialidades en España, y él además comparte la ciudadanía española a su, ¿cómo es la historia?, su tío abuelo es el fundador de un equipo de fútbol muy importante en Costa Rica que se llama el Zapriza, entonces el papá de él es Yorca Zapriza, no puede esconder, y venían de Barcelona, él luego fue ministro de salud y luego director del Sistema Nacional de Salud y ahora embajador, que un embajador tuviera tiempo para acompañarnos, yo me sentí que me pellizcaba y no me sentía. No, pues además intervenciones, ya digo, muy interesantes, muy incisivas y muy centradas en los aspectos importantes. Lo del fútbol, yo intento, la verdad es que el fútbol no nos molesta mucho, porque casi todo es al aire libre, se hace con aforos aquí y ya está entrando el público y esto, pero lo que yo digo es que solo podemos autorizar los partidos de fútbol si pierde tu equipo, porque si ganas se ponen todos contentos, empiezan a abrazarse, se juntan todos y empezamos a tener un desastre otra vez, es decir, entonces ahora solo podemos perder, es decir, hemos demostrado en la Eurocopa hace muy poco, es decir, epidemiológicamente hablando lo importante ahora es perder, si no el fútbol genera demasiada alegría y en este momento la verdad es que no estamos para muchas fiestas. Pero bueno, volviendo al tema de antes, la verdad es que me interesó mucho Ricardo, como siempre, que es un personaje peculiar al que, digamos, yo diría que dentro de la economía de la salud siempre aborda los temas que nadie queremos abordar y en este caso, pues hablando de los medios de comunicación y de cómo se han transmitido los mensajes durante la COVID, un aspecto muy importante en realidad, incluso en este momento los medios de comunicación han jugado un papel casi saboteando constantemente las medidas de control o al tiempo generando un terror, un miedo muy por fuera de las... En este momento en España lo estamos viendo, los medios de comunicación están manejando las incidencias, las cifras de incidencia, como si fueran cifras de incidencia hace tres meses, hace tres meses una incidencia de mil no representaba tener los hospitales llenos, un montón de muertos, las funerarias llenas y en este momento, pues estamos, yo creo que, en los últimos siete días, en Valencia hemos tenido tres muertos, me parece, o dos muertos, una población de cinco millones, parecida a la de Costa Rica en términos numéricos, y parte vienen arrastrados de meses de hospital, que es la verdad. Entonces, es curioso eso porque genera estados de opinión y genera problemas que no existen o al contrario, digamos, de repente se pone a estimular, ya se ha acabado todo, ya se puede ir sin mascarilla, ya puedes hacer lo que quieras, y nos genera un estado de ánimo en la población que no es justo, el que iríamos buscando. Aquí nadamos entre estas cosas, un día la prensa está a favor de hacer las fallas y al día siguiente de que no se encierran a todos en casa. La verdad es que ha mareado bastante. Aunque, Ricardo, ahí era muy incisivo, yo creo que también hay un componente de las propias administraciones sanitarias que durante toda la pandemia no hemos sido capaces de transmitir mensajes claros ni a la población ni a los medios de comunicación. La verdad es que hemos generado confusión en muchos terrenos, incluyendo la propia vacunación. Y en cuanto a las patentes, que era el otro debate importante, la verdad es que es un debate muy interesante, pues Vicente lo llevó muy bien señalando que el problema no está en las patentes en este momento, pero que el problema está en llevar el máximo de vacunas a todos los países que no pueden adquirirlas, que no las tienen, lo antes posible. Y probablemente meterse en el lío de las patentes es una emboscada que retrasaría lo más importante que hacer. Y es cierto que también, y Vicente lo señalaba muy claro, que el sistema de patentes tiene demasiadas imperfecciones como para no pensar en reformarlo y reformarlo de forma importante. Pero esa es una reforma que tardará años y la vacunación no puede esperar años. Digamos, tenemos que llegar lo antes posible a toda la población. Y Vicente lo decía muy bien, lo tenemos que hacer por solidaridad, pero también por egoísmo. Los países ricos somos los primeros interesados en que se vacune todo el mundo. Y lo digo, en el caso de España, y antes lo comentaba, las relaciones con Latinoamérica son muy importantes. La gente va y viene, mucha población latinoamérica viviendo en España, las familias van y vienen. Necesitamos que Latinoamérica esté vacunada cuanto antes y además son nuestros amigos, son nuestros vecinos. Pero nos pasa también con el Magreo, nos pasa con Marruecos. Es decir, el volumen de personas que vienen a trabajar, que van allí, que van es enorme. Y hay que vacunar Marruecos de forma egoísta. O sea, si no fuéramos egoístas también habría que vacunarlo, pero en este caso coincide el interés y la solidaridad. Y creo que hay que hacer un esfuerzo enorme incluso. Nosotros discutimos mucho, porque hay muchísima gente que preferiríamos vacunar antes a otros países, a los médicos de otros países, a algunas poblaciones de alto riesgo de otros países, que vacunarán a nuestros niños muy pequeños, cuyo riesgo es mínimo. Seguiremos, Boro, una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, con don Salvador Peiró, este doble doctor. Y como ustedes pueden ver en la calidez y en el conocimiento, se saca un 11 sobre 10. Una cosa de la reunión que hicimos en homenaje al 20 aniversario del Centro Centroamericano de Población, este es un centro icónico de la universidad que no solo es el mejor centro en temas de población de Centroamérica, sino que posiblemente lo es tal vez en América Latina. Y nuestras maestrías de Economía de la Salud estuvieron de la mano del centro, de manera que tenemos una enorme deuda con ellos y queríamos homenajearlos, y creo que fue un lindo homenaje. Jeffrey Harris, que es alguien que conocimos a través de la Asociación de Economía de la Salud Vuestra, que en mucho ha sido una experiencia riquísima para muchos de nosotros. Y Harris planteó un poco el tema de cómo la investigación en vacunas, la previa ha sido lo que llevó a los resultados tan sorprendentes. Yo estaba escuchando una grabación que tuvo lugar hace un año con una viro... Y en ese momento hablaba de que a 18 meses esperaban disponer de las vacunas. Bueno, y ella sabía de lo que estaba hablando, los resultados fueron maravillosos. Y entonces, Harris habla también de cómo esta investigación, o más bien la investigación que se hizo en SIDA, que no ha terminado, abrió un poco el camino para el coronavirus 2, pero a su vez este proceso podría retomar el tema de la vacuna con el VIH. Y entonces, me parece que en ese sentido estamos viviendo un mundo... No le digas a Ricardo Meneu, que yo dije que estamos en un mundo maravilloso, pero me parece que en ese sentido de la ciencia y la tecnología nos estáis dando cosas maravillosas. ¿Me equivoco? Sí, pero a ver, es cierto, las vacunas de ARN mensajero, que son una de las cosas que nos está salvando, entre comillas, pero de la pandemia, tienen 10 años de investigación detrás, igual que las vacunas de proteínas recombinantes tipo Novavax, que aún no se ha autorizado, ni en España ni en Estados Unidos, pero será un cambio enorme en las patas de vacunación, tienen 10 años de investigación detrás, en parte con SIDA, en parte con Ébola y con alguna cosa más. Pero yo diría que lo que ha acelerado el proceso, además de estos 10 años y tal, son algunos aspectos muy importantes y que hay que tener en cuenta. Uno es comprar de antemano y empezar a producir antes de saber si las vacunas iban a funcionar o no, de forma que todos los procesos de desarrollo, de producción, etcétera, se han hecho cuando las vacunas, se han empezado mucho antes de que las vacunas estuvieran autorizadas, porque ha habido compras anticipadas a riesgo. Otro aspecto muy importante ha sido la relación con las agencias de medicamentos para solapar los ensayos, para enlazarlos. Es un ensayo clínico, normalmente de vacunas, normalmente nos duraba dos o tres años. Y en este momento los hemos hecho en tiempos muy cortos, han solapado fases, sin perderlas, sin hacer que los estudios incrementen la inseguridad de las vacunas o la falta de conocimientos se ha entrado mucho antes en el tiempo. En muchos casos los ensayos clínicos para demostrar la seguridad, la eficacia de las vacunas o de cualquier otro medicamento, a veces son más largos que los procesos de investigación básica, los finales, porque debajo la investigación tiene mucho más tiempo. Y esto es una cosa que tenemos que aprender para otras muchas cosas. Ya hemos tenido alguna experiencia de ese tipo, por ejemplo, los medicamentos para el SIDA, los medicamentos para la hepatitis C, que tuvieron ensayos más cortos. Claro, tú estás viendo en el ensayo iniciales que el 95% de la gente se te está curando de una enfermedad que se te está muriendo. O sea, no vas a esperar muchísimo tiempo para empezar a dárselo a todo el mundo. Y en las vacunas estaba pasando exactamente lo mismo, ¿no? Mientras estábamos alargando, si alargas los estudios, se te va muriendo la gente, tienes que ver las formas de encajarlo. Y yo creo que estos son dos aspectos muy importantes que tenemos que aprenderlos, no solo para las emergencias tipo pandemia, pero también para otras enfermedades que causan mucho daño y aunque no sean una pandemia a nivel mundial, la hepatitis será un ejemplo, pero el ébola también lo es, pues hay momentos en los que toca acelerar los procesos de investigación clínica para llegar antes a las personas. Las compañías farmacéuticas dicen llegar antes al mercado, pero a nosotros lo que nos importa es llegar antes a las personas. La verdad es que Harris, de paso, es una de las mentes más peculiares que he conocido en un médico clínico asistencial y al mismo tiempo catedrático de economía en el MIT. Y después con una capacidad de salirse del cuadrado, de pensar una forma innovadora de abordar los temas, que la verdad es que he visto pocas veces. Realmente, Jeff Leijard es una figura muy impresionante. Otro tema es que, digamos, alrededor de la variante delta, y una cosa que eventualmente vendrá es la variante gamma y la variante eta y la variante epsilon y etcétera, porque la biología es así, pero una farmacéutica nos ha contado que está haciendo experimentos con una especificidad con niños, una especificidad con esa variante. ¿Qué verías en ese terreno? Y tal vez es hablar un poco del futuro y ni tú ni yo tenemos bola de cristal. Tú tienes algo más cercano. Pero la biología tiene reglas. Entonces, a ver, las vacunas generan anticuerpos no contra un trozo del virus. Los sitios donde los anticuerpos se unen a los virus, en este caso a la espiga del virus, los llamamos biotopos y las vacunas generan anticuerpos contra dos docenas de biotopos. Mucho tiene que montar el virus para que pueda escapar de la acción de las vacunas, muchísimo. Y de hecho, Delta no escapa de la acción de las vacunas. Escapa medianamente cuando solo tiene una sola dosis, pero con pauta completa no se salva, ni ninguna otra de las variantes que tenemos hasta este momento. Podría darse, si hay mucha presión evolutiva por un lado y por otra parte hay mucha transmisión y por lo tanto mucha mutación, podría darse esta situación. Pero no es la que tenemos en este momento y yo diría que no es previsible en los próximos meses tropezarse con una variante capaz de escapar completamente de la acción de las vacunas. En cuanto a la duración del efecto de las vacunas, de los anticuerpos, que es el segundo problema, aquí hay dos corrientes. Una que se inclinaría a que el coronavirus genera un tipo de anticuerpos más parecido a los coronavirus estacionales y esto es la duración de la inmunidad es muy corta, los del resfriado común, para entendernos. Por eso todos los años tenemos resfriados. Y otro que se parecería más al SAR o al MERS, que la inmunidad es muy larga y en este caso no nos harían probablemente falta terceras dosis. Esto no lo sabemos en este momento. Y en este momento lo que sí sabemos es que la inmunidad dura un año por lo menos y la gente está protegida, exceptuando unos pocos grupos de pacientes inmunodeprimidos o trasplantados a los que nosotros mismos los inmunodeprimimos para que no rechacen el órgano que han recibido. Que en estos casos sí que sería partidario de dar y ya una tercera dosis de vacuna. Pues de nuevo fue un privilegio escucharte, aprendo cada vez que por estos oídos entra tu voz. A las amigas y amigos los invitamos a quedarse con los excelentes programas que tiene Canal 15 UCR y a ti te damos toda, hacemos llegar hasta Valencia toda nuestra gratitud. Cuídate mucho. Muchas gracias a vosotros, cuidaros también. Gracias a vosotros.